Pase, pase, pase Adelante cabrero Gracias, gracias Nunca imaginado, ¿no? Bien, por favor Dándole un tirito para grabar Kiko Ah, 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 yeah Yo sé que te cansaste De todas sus mentiras De su juego malo De todo ese desastre Que ya te hartaste de las Expectativas y ahora nada Vale Porque el dolor que aún tienes En el pecho te hizo vulnerable Y te dobló La autoestima y dejaste Que gane el cobarde Pero yo vine a salvarte Que nada pueda Lastimarte Cuenta conmigo Para vengarte de ese cobarde De esos que hablan Bastante Para sentirse gigantes Cuenta conmigo Para vengarte Te dio en lo más profundo Te hizo sentir Que estabas tan abajo de su mundo Un problema emocional No estaba a tu altura Y pensó que te podía bajar Estoy leyendo Estoy leyéndote entre líneas Cuenta conmigo Cuenta conmigo De esos que De esos que hablan bastante Para sentirse gigantes Que tu vida Un patanque de pan No vale Cuando realmente En tus ojos me veo Hoy me siento gigante Hoy me siento gigante Porque conmigo Te sacas el clavo de ese cobarde Porque yo vine a salvarte Que nada pueda lastimarte Cuenta conmigo Para vengarte de ese cobarde De esos que hablan bastante De esos que hablan bastante Para sentirse gigantes Cuenta conmigo Para vengarte Juan Miguel En la calle Enclonado Listo Esa es la voz que va